La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Beatriz Zamora, aseguró que ante el proyecto de la semipiatonalización de calle Pasteur, se ha logrado recaudar más de 400 firmas de ciudadanos que se oponen a dicha obra, siendo al menos 100 de este total correspondientes a los locatarios afectados en el centro histórico. Acabamos de tener una reunión con todos los comerciantes, bueno, con la mayoría, y aquí, pues, como puedes ver, tenemos la mayoría de firmas de comerciantes que dicen no a la obra, que no están de acuerdo, que realmente, pues, esta imposición del presidente, realmente hay que decirle, hay que mencionarlo, con el respeto que él nos merece, más sin embargo, es una imposición, así lo vemos nosotros, y que realmente esto no nos viene a favorecer ni a los duranguenses, ni mucho menos a los comerciantes. Realmente, esta obra que está imponiendo el presidente, realmente, pues, nos viene a golpear todavía aún más de lo que hemos estado ya viviendo. Realmente podemos darnos cuenta que son muchos los empleos, sí, que realmente se están jugando, sí, son muchos los comerciantes que están, pues, que realmente no quieren perder su patrimonio. Sí, es importante que se sepa, sí, que la ciudadanía y los comerciantes estamos a favor de que se mejore Durango, sí, y claro está que pedimos que, por favor, mínimo las calles principales, ya si no las colonias, ya si no las avenidas, pues, mínimo las calles principales, que son Pino Suárez, 5 de febrero y 20 de noviembre, que tienen demasiados baches, sí, que realmente están intranseribles las calles y que realmente, pues, dejen trabajar a los comerciantes. Somos el 99%, son más de 100 comerciantes que están en contra de la obra. Con imágenes de Joel Favela, reportó Paranoti Grand TV, Pamela Estrada.